La raposa Artilla Parzola Un pequeño sonche 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 Un saludo para las personas que están en la cocina O sea de los sociales Para los señores que están en la cocina Ya me extrañaba poner contadero Las redes sociales ¡Abre! ¡Sombrados! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.